Siempre es una bendición poder contar con su sintonía y en esta oportunidad disfrutar de un nuevo programa recursos de vida. Yo soy Carla de Valencia. Hoy el tema nos moviliza a la fe y es ver más allá de nuestros errores. Mi nombre es Eileen Echeverry y qué bueno tenerla de nuevo con nosotros. Y es que, ¿quién puede enfrentar y superar una pérdida? Por ejemplo, la pérdida de un ser querido o la quiebra de un negocio familiar. ¿Quién puede sobrellevar una situación traumática y sacar beneficio o provecho de ella? La verdad es que usted y yo podemos. Y usted y yo podemos si contamos, si decidimos permitir y confiar en la ayuda y la provisión de Dios sobre nuestras vidas. Y sobre todo recordar que podemos ir más allá de nuestros errores. Y quiero recordarle un pasaje muy interesante que nos habla acerca de cómo nuestra vida puede estar fundamentada en el amor y en la aceptación continua y constante de Dios. Y dice Romanos 8.39 de esta manera, dice, Ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y sabe, lo peor que podemos hacer nosotros cuando se refiere a nuestras fallas es concentrarnos en ellas. Y lo mejor que podemos hacer es precisamente ver más allá de nuestros errores, es ir por encima de nuestros errores y también a través de ellos. Y cómo logramos hacerlo con la ayuda y permitiendo la compañía o el acompañamiento de Dios en cada uno de ellos. Y qué significa entonces ver más allá de nuestros errores, porque sí va a ser indispensable esa ayuda y compañía de nuestro Dios. Pero qué significa también ir más allá de esos errores y fracasos. Es inevitable que día a día vamos a cometer más equivocaciones, ya tuve una, pero eso no es el final de todo, ahí no ha terminado todo. Siempre hay una nueva oportunidad para hacer cambios, para encontrar una solución o para ver de qué manera salir de esa situación que pensamos que no tiene ninguna terminación o un final. Dios nos asegura que Él siempre va a estar con nosotros y podemos verlo en Salmo 23, 3 al 4. Dice, me das fuerza y me guía por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Entonces, debemos creer que al final siempre habrá un nuevo camino, pero que sobre todo Dios siempre va a estar con nosotros. Porque si vemos más allá de nuestros errores, ¿a quién vemos? A Dios, saliéndonos al encuentro. ¿Y qué significa ir por encima de esas equivocaciones o esas fallas con las que tenemos que luchar todos los días? Bueno, implica que podemos superar cada error, cada meta frustrada, cada fracaso, por difícil que parezca y por dura que sea la consecuencia, porque no significa que no van a haber consecuencias. Entonces, nosotros podemos ir por encima de esos errores. ¿Qué implica esto? Entender que no hay situación tan grande que no la podamos vencer. Que no podamos pararnos, por decirlo así, encima de ella y que nos sirva como más bien un peldaño hacia el resto de nuestras vidas, hacia un futuro de crecimiento y de mejora personal. Entonces, eso significa ir por encima de nuestras debilidades, de nuestros fracasos, de nuestros errores. Sobre todo, como dijimos desde el principio, si permitimos que Dios esté a nuestro lado. Ahora, ¿todo puede ser superado? Sí. ¿Será que va a dejar de haber un sentimiento de dolor solo por el hecho de que podemos superarlo? No, no estamos diciendo evitar las emociones o tratar de evitar las consecuencias de los errores que podamos cometer. Sí estamos hablando de que podemos ir más allá. Superar significa transformar el error que cometimos, claro, con arrepentimiento sincero, transformarlo en una oportunidad. Y solo quiero recordar un pasaje muy hermoso en Hebreos 11.11 que dice que Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa, por eso Abraham, aun cuando ya estaba por morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Nadie puede contarlos. Si nosotros confiamos en Dios, entonces podemos ir por encima de aquello que nos hace falta. A Abraham le hacía falta juventud, pero eso no le impidió ver sus sueños hechos realidad. ¿Por qué? Porque confió en Dios. Eso hace la diferencia. Y además de ir por encima de nuestros errores, también podemos ir a través de nuestros errores. Pero ¿cómo vamos a través de nuestros errores? Es difícil cuando vamos cometiendo el error una y otra vez sin reconocer la responsabilidad que trae que nosotros continuemos en este camino permanente, equivocándonos, volviéndonos adictos al fracaso o simplemente no querer salir de ese estado permanente y continuo que a veces estamos, ¿verdad? Entonces, porque al volvernos adictos, pues en algún momento nos vamos a frustrar porque no vamos a ver otro camino más que la desilusión o el fracaso. Es reflexionar también sobre nuestras equivocaciones y decir, esto lo hice hace unos meses, voy por el mismo camino. Entonces, tengo que tomar el camino correcto para evitar volver a cometer los mismos errores y así no sentirnos con culpa y decirnos frente al espejo, es válido decirnos frente al espejo, me equivoqué. Me arrepiento por esta vez y tengo que comenzar de nuevo y tomar otro camino. Y la verdad es que yo creo que para poder ir más allá y ver más allá de nuestros errores necesitamos, y qué importante es, pasar a través de ellos y examinar qué es lo que se está haciendo mal. Examinar en detalle, no el error de los otros, porque usted y yo somos responsables de lo que nos está pasando el día de hoy. Independientemente de que tenemos una historia pasada, es cierto, una vez nosotros somos ya adultos, ya tomamos nuestras propias decisiones y escogemos nuestro propio camino, entonces ahora lo que tenemos que hacer es decir, es mi responsabilidad. Yo lo estoy haciendo mal, no es que mis padres, no es que mi esposa, no es que mi novio, no. No, usted y yo tenemos una gran oportunidad y es de decir, soy yo quien me estoy equivocando una y otra vez. Y para poder ir a través de los errores y sacarle provecho, necesitamos ser honestos y no tener culpa, sino más bien ser responsables, que son dos cosas totalmente diferentes, y entonces de esta manera poder aprovechar esa situación difícil, ese fracaso que cometió, esa relación que perdió, en la cual usted falló, en la cual hubieron errores, y decir, ok, me arrepiento. Yo hice esto, esto, y esa fue mi participación. Y como esto es lo que yo puedo cambiar, yo decido trabajar con ello. Entonces es interesante y es hermoso a la vez saber que tenemos esperanza en relación a cómo vemos las dificultades que tenemos que enfrentar, que son inevitables, o los fracasos y las equivocaciones que cometemos. Y poder, entonces, darnos la oportunidad de avanzar por encima de ellos. Ahora, ¿cómo podemos vivir más allá de nuestros errores? Esa es la pregunta importante que vamos a contestar en esta oportunidad. Y, en primer lugar, vamos a decir que siempre necesitamos ver los pecados ajenos y los propios con compasión y con fe. Y esto es importante, porque hay personas que son compasivas hacia afuera y tienen paciencia con los demás, pero son duros consigo mismos. Y hay otras personas que son duros con los demás y siempre los demás tienen la culpa y ellos son pobres víctimas. Ninguna de las dos posiciones son saludables. Necesitamos tener compasión, pero también necesitamos tener fe. Tenemos que decir, ok, todos podemos equivocarnos, necesitamos darnos una segunda oportunidad, necesitamos darles a otros una segunda oportunidad, y también necesitamos tener fe. Y decir, si Dios nos amó y nos perdonó, y nos aceptó y nos da una nueva oportunidad, ¿quién soy yo? Para juzgarme a mí misma y decir que no lo merezco, ¿quién soy yo? Para ponerme como juez de alguien que pecó contra mí o que se equivocó. Entonces, una posición saludable es tener la posición de Dios. Dios vino a tomar un lugar, el lugar que nos correspondía, y perdonarnos y darnos la capacidad de ser mejores en Él. Así que, para continuar hablando de este tema y seguir respondiendo a esta importante pregunta, por favor, no nos deje y continúe después de esta corta pausa. El Centro Cristiano Internacional San Pedro Sula le invita a sus celebraciones llenas de alabanza, adoración y palabra de Dios en los siguientes horarios. Centro Cristiano Internacional En Colonia Trejo, 9 Calle, 21 y 22 Avenida, contigo al ITE. Para más información, ingresa a la dirección www.ccisanpedrosula.org Jóvenes conectando jóvenes. Una generación diferente. Youth App Alive. Conectada a Dios. En busca de su propósito. Se parte del cambio. Vivamos apasionados por Dios. Jóvenes de 11 a 17 años. Todos los sábados a las 5 de la tarde. Youth App Next. Un nuevo tiempo para ti. Un paso más hacia su voluntad. Jóvenes de 18 años en adelante. Todos los sábados a las 7 de la noche. Jóvenes conectando jóvenes. Una generación diferente. Presenta tus necesidades delante de Dios cada miércoles a las 7 de la noche en nuestra gran celebración de oración en el Auditorio del CCI en San Pedro Sula. En donde vivimos momentos de alabanza, adoración y ministración. No faltes. Gracias por continuar con nosotros. Este es su programa Recursos de Vida. Y estamos conversando acerca de un tema muy importante. Y es acerca de cómo ir más allá, cómo ver más allá de nuestros errores. Y establecimos algunos puntos importantes antes de la pausa. Dijimos que sí, usted y yo podemos ir más allá de nuestros errores si confiamos en el amor y la aceptación de Dios por nosotros. También establecimos que lo peor que podemos hacer cuando se trata de manejar nuestros errores es concentrarnos en ellos. Y que lo mejor que podemos hacer si hablamos de los fracasos o de las dificultades es, uno, ir por encima de nuestros errores, es superar nuestros errores y también ir a través de nuestros errores. Y lo explicamos ampliamente. Por el contrario, para vivir una vida más allá de nuestros errores, nosotros es importante lograr esa paz que viene cuando nosotros enfrentamos nuestras fallas, nuestros pecados a otros y también lo que nosotros mismos hacemos en nosotros para luego comenzar de nuevo. Ahora, nos hicimos también y comenzamos a responder una pregunta muy importante y es, ¿cómo podemos aprender a vivir más allá de nuestros errores? Y empezamos diciendo que en primer lugar lo que tenemos que hacer es ver siempre los pecados ajenos y los nuestros con compasión, dos elementos, compasión y fe. Fe en Dios. Dijimos que algunas personas tienen la tendencia a ser muy duras consigo mismas y a no ver la participación de los demás y ser demasiado complacientes con los demás. Y hay otro tipo de personas que son muy duros y todos les echan la culpa a los demás y ellos terminan siempre siendo las víctimas. Y dijimos que ninguna de las dos posiciones son saludables. Para ver más allá de nuestros errores, avanzar, ir por encima de nuestros errores y sacarles provecho, necesitamos tener ese punto de equilibrio de compasión y de fe. Y mire lo que dice la palabra en Gálatas, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, dice, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Qué interesante ese pasaje. Me encanta. Me encanta porque el Señor siempre como que lo pone a uno en un punto de equilibrio. Mírate como realmente eres. No tienes que ni creerte mejor que los demás ni menos que los demás. Eres igualmente amado y aceptado. Entonces, me encanta ese equilibrio que Dios nos ayuda a tener acerca de todas las cosas. Y sobre todo de vernos a nosotros mismos. Entonces, en este pasaje, el Señor nos anima a no juzgar. Ese es el punto, el centro de este primer paso. No juzgar. No juzgarnos a nosotros mismos ni juzgar a los demás. Porque el Señor mismo dice que Él no nos vino a juzgar. Él vino a salvarnos. Él no nos vino a condenar. Vino a ayudarnos. Y eso es lo que necesitamos hacer los unos con los otros. Y necesitamos ayudarnos a nosotros mismos. Entonces, como... Es bien interesante porque dice que debemos hacerlo con humildad. ¿Por qué con humildad? Porque todos tenemos que recordarnos que nosotros también tenemos la posibilidad y el potencial de pecar. Igual que la persona que en algún momento estamos viendo caer en una debilidad. Y a veces... Bueno, ese texto nos ubica tan bien. Ay, es hermoso. Porque a veces nos encontramos haciendo las cosas por las que criticamos a alguien más. Ay, sí. Y entonces ahí es cuando viene Dios y nos dice, te fijas, o sea, no estás exento. A mí me ha pasado una y otra vez que tal vez estoy criticando o juzgando algo y después me encuentro haciendo lo mismo. Entonces yo digo, bueno, creo que Dios siempre nos ubica. En segundo lugar, dice que requiere de una actitud de esperanza. Las personas pueden cambiar. Nosotros mismos podemos cambiar después de llevarnos un fracaso o después de cometer un error que pensamos que no iba a ocurrir. La Biblia lo dice en 1 Timoteo 1, 15 al 17. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberán aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invencible que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Qué hermoso. También nos ubica. También nos ubica. Porque es como, creo que a veces pensamos, no, este no va a cambiar, ha cometido tantos errores y no va a cambiar. Y realmente Dios puede transformarnos. Y de ahí un momento en que eso que nos, en que fracasamos, nos ayuda para aconsejar a otras personas y para encontrarnos con nosotros mismos y saberle que podemos equivocarnos. El equilibrio al que el Señor nos quiere llevar es que necesitamos aprender a ver a los demás con la expectativa de fe de que algo nuevo puede suceder. Que ellos pueden en algún momento tomar la decisión de hacerlo diferente a como lo han estado haciendo. Y yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido cansados al tener un amigo, al tener un hermano, al tener un familiar, una pareja que reincide en sus errores y nos hace daño. Y ese es el punto, que nos hace daño y no queremos que eso suceda una vez más, ¿verdad? Pero de igual manera, si nos ponemos a pensar, nosotros también le hemos hecho daño y hemos reiterado en el mismo error más de una vez. Entonces es como una ley de la paciencia entre nosotros, una ley de la fe de que Dios terminará la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Él la va a perfeccionar, la está perfeccionando. Ahora, esa actitud de esperanza de que las personas podemos cambiar si así lo decidimos, no implica que debemos opacar o cubrir el pecado. No, no significa eso. Significa de que si vemos el pecado y vemos nuestros propios errores y los de los demás y queremos un cambio, pero podemos tener paciencia y darnos un espacio para creer y dejar que Dios haga lo que él ha prometido que va a hacer. Y para continuar, en tercer lugar, también necesitamos reconocer que somos vulnerables a la debilidad, pero que podemos decidir ser conquistadores y no conquistados, ser vencedores y no esclavos. Y esto es algo muy importante. Usted podrá decir, pero no es lo mismo que hemos estado hablando, sino porque la mayoría de las personas nos cuesta realmente aceptar que somos vulnerables al mal. Nos cuesta decir, yo soy vulnerable. A mí me puede pasar eso mismo también. O sea, yo puedo cometer ese error. Yo puedo también fallar. Y yo creo que Dios permite muchas veces que cometamos ciertos errores cuando estamos siendo muy juiciosos con los demás para que comprobemos quiénes realmente somos sin Dios. ¿Verdad? Y hay dos principios en esto. Y es el hecho de que si yo reconozco que no soy infalible, que solo Dios, por eso me encanta ese pasaje cuando termina, que dice que solo hay un Dios invisible y eterno. Solo Él es Dios y solo Él merece la gloria. Me encanta cómo termina eso porque el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, está diciendo que él es el peor de todos los pecadores. Y que él fue el ejemplo para que todos los demás se sintieran aliviados y dijeran, oh, si salvó a Pablo, me puede salvar a mí. Entonces, el punto es que no somos infalibles y debemos cuidarnos por eso. Nadie es infalible, por eso debemos cuidar a nuestro hermano y ayudarlo. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Esto lo dice Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. ¿Qué interesante este pasaje? O sea, que todos podemos dejar que crezca el pecado en nosotros. Perdón, sí, el pecado, que crezca en nosotros y que dé a la luz la muerte. Imagínense qué terrible. Usted puede ser un amante, amoroso hijo de Dios y dejar que el pecado vaya creciendo en ustedes sin darle importancia y en algún momento tener muerte espiritual. Y por eso, como yo no soy infalible, tengo que cuidarme. Y en segundo lugar, este otro principio, en cuanto a ser vulnerables de lo que estamos hablando, es que usted debe saber y yo debo saber que puedo conquistar esa debilidad, que soy capaz en Dios de conquistar y someter esa debilidad. Dice Romano 6, versículos 12 y 13, no permita que el pecado controle la manera en que usted vive. No caiga ante los deseos pecaminosos. Dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo, qué interesante, lo describe un poquito más aquí el apóstol. Dice, que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal. Ese es el reto. Ahora, si usted permite que su lengua se convierta en un instrumento del mal, usted va a caer. Y así sucesivamente. Sino que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Entonces, usted y yo podemos vencer, tenemos en nosotros la capacidad en Dios de ser conquistadores y no esclavos. También es necesario conocer nuestras tendencias y debilidades para trabajar en ellas y no ceder. Vamos a leer Génesis 4, 6 al 8 que dice de esta manera. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, el acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. No, negar que podemos ser arrastrados por nuestras debilidades es no querer ver y vencerlas. Queremos agradecerles por haber estado con nosotros y esperamos que cada uno de estos recursos de vida le permitan ser la persona que Dios diseñó que usted llegara a ser. Gracias. Gracias.